Bien señores, estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Recibimos a nuestro primer invitado del día, se encuentra con nosotros Ignacio Dittrain, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Percio Maldonado y una servidora Laura Castellanos, estaremos conversando a propósito de que hay reunión este sábado donde se espera que sea el Comité Central que determine cuáles van a ser los aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo van esos preparativos? A propósito de que ayer la Comisión Electoral no logró un acuerdo respecto a la metodología. Aunque tienen otro para mañana. Sí. La Comisión. Al final no pondremos de acuerdo en eso, como siempre hemos hecho, las personas esperan que los acuerdos se den en el primer intento, pero al final siempre logramos poner de acuerdo. ¿Aún hay posibilidades de acuerdo? Sí, siempre lo hay. Cada vez más. Ingeniero. Cada vez más se van destrabando los caminos y quedan siempre todavía algún dolor de desacuerdos, que son normales en cualquier organización, pero pienso que al final lograremos ponernos de acuerdo y reencontrarnos. Y se dará aquello que se dio cuando el presidente Fernández marchó bajo la lluvia frente al Congreso, cuando al hablar ante todo ese público decía que todos los que están ahí eran hermanos de largas batallas. Pero, ingeniero, dicen que el tango es dolor, igual que el fado, pero la única diferencia es que el tango tiene baile, el fado no. Es decir, ¿cuál es la situación del PLD? ¿Es más tango que fado o más fado que tango? ¿Eh? No, hombre, es tango. Usted que está adentro. Es tango. Es tango. Sí, hombre. Se baila. Ahora, fíjese. Y chequeen algo. Mira, hay un detalle que tienen que observar el que está desde fuera. Chequeen que cuando las situaciones han estado más críticas y se da una reunión del comité central, del comité político, se hablan de diferencias, pero nadie ha hablado de violencia ni de exabruptos. Hay diferencias. Simplemente diferencias. Pero, sin embargo, se comenta y en otros casos el Partido de Liberación Dominicana ha logrado superar conflictos importantes en reuniones, ya sea del comité político como del comité central. Sin embargo, se comenta de que desde el danilismo se pretendería bloquear la aspiración a la candidatura presidencial de Leonel Fernández en esa reunión del comité central y que parte de la dificultad para identificar un mecanismo es precisamente que se pretende que sea a través del voto del 33%, cosa que el danilismo estaría bloqueando en el caso de Leonel Fernández. No, yo pienso... Eso es casi imposible. ¿Por qué? Eso es casi imposible. Bueno, más bien, tal vez, alguna mente fanática le estaría pasando por la cabeza decir algo que para nadie es un secreto, que en el comité central, por razones que no viene al caso mencionar, los miembros del comité central que apoyan a Danilo son más que los que apoyan a Leonel. Y tal vez se quisiera mandar un mensaje de que el candidato o los candidatos de Danilo sacaron más votos que Leonel. Es la única, la única razón que yo podría entender. Pero de que pasa, pasa. Y después que pase, ya no hay nada que buscar. Pero históricamente, ¿cómo ha manejado el PLD esta decisión? Siempre por consenso y con una plancha. A todo el que ha aspirado se le ha dejado competir. Históricamente. No hay excepciones. No. Así sea una casi locura pretender alguien que no tiene ni la más mínima posibilidad y se inscriben como un candidato. Tal vez ese señor algún día que iba a ser presidente aunque no tenga ni siquiera las dos personas en su casa. Y se inscriben. Y aún así la hemos dejado pasar. ¿Qué establecen los estatutos del partido con relación a los procedimientos de votación? No, los procedimientos lo establecen. ¿Manyoría? No, la comisión siempre lo establece. Porque los estatutos simplemente establecen el porcentaje que se requieren. Y justamente se establecieron para eso. Entonces, ¿qué se supone? Que en la reunión de mañana la comisión debe llevar una fórmula al comité central se la propone previo a la votación y el comité central aprueba o rechace. Podría llegar a ese extremo pero no creo que lleguemos ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que habrá un acuerdo antes de eso. En el día de hoy segurito que habrá contactos al más alto nivel para enviar un mensaje. De todas formas... ¿Llegan los mensajes? ¿Aún llegan? Sí, llegan. De todas formas, lo importante es que el comité central se reúne el sábado. Habrá candidatos. Lo ideal es que fueran todos. Pero si no todos, yo le garantizo que Leonel Fernández va a ser precandidato. Saldrá como precandidato. Con mucho más del 33%. Mucho más. ¿Cuál será la situación eventual de la lucha de los precandidatos del PLD cuando el gobierno ha dado señales claras de que pretende apoyar un precandidato en particular? El que sea que determinen aparentemente las encuestas. Bueno, eso afecta más a un sector un sector que se ha unificado para determinar entre ellos uno, para competir contra el ganador que es Leonel Fernández. Porque se han decidido ponerse de acuerdo para el que más saque enfrentar a Leonel porque el ganador es Leonel. Entonces ha llegado una persona nueva que por cierto la queja de muchos de esos compañeros es que dejaron sus puestos o le pidieron dejar el puesto para poder aspirar. Sin embargo, el último compañero todavía no ha dejado el puesto. A pesar de que en su discurso dijo que el lunes se lo dejaba. Y ya hoy es miércoles. Usted ha manejado tradicionalmente la relación municipal del Partido de la Liberación Dominicana. Hizo enlace con los alcaldes. Y parecería una señal el encuentro de Gonzalo Castillo con los 121 alcalderas. Sí. Algo por ahí. De que sería él el favorito ante los 6 o 7 otros aspirantes. No. Así que eso funciona o... No, eso... O eso es una lectura interesada. Exacto. Esa última palabra es interesada porque yo escuché a Martín Esposo. Hay una grabación que hay por ahí en la que la definía como un agradecimiento por asfalto, algo así. Porque hay muchos de esos compañeros que eran, por ejemplo, muy allegados a Reinaldo. Otros a Temo, que en algún momento cuando era ministro de Economía le favoreció con algunas cosas. Es decir que eso no es una señal ni de triunfo ni de cosas parecidas. ¿Corre riesgo el PLD de salir del poder? Yo preferiría pensar que no. Preferiría pensar que simplemente son escenarios que se han presentado de batalla para permanecer un equipo en el poder y otros por evitar que vuelva Leónel Fernández. Pero eso le puedo garantizar que es hasta octubre. Hasta que se defina cuál es el candidato. Definido el candidato ustedes verán un PLD unido marchando en una sola dirección. En el discurso de Gonzalo él fue muy reiterativo en hablar de la unidad y de decir que contaría con el apoyo del otro sector sin mencionarlo pero evidentemente refiriéndose a sus otros compañeros de grupos como al presidente Fernández. Y él decía incluso que si él ganaba él estaría en la primera fila de quien fuera el candidato. ¿Cómo se entiende eso en el sector del señor del presidente Fernández? No, como por ejemplo Wilton Guerrero que en los últimos tiempos ha sido adversado que hay siempre a Leónel y dio unas declaraciones ayer o antes de ayer donde decía que Leónel todos obviamente se llevan de un librito que dice que el que tenga una competencia siempre dice que va a ganar nadie dice que va a perder aunque las encuestas le den el 0,5% dice que va a ganar y parece que ese es el consejo que le dan a los a los que van a competir obviamente después pasada la competencia pues a veces hay alegatos otras veces simplemente se admite pero aquí se ve en el escenario un solo ganador ¿Quién debe dar el paso para un entendimiento en el partido de la liberación dominicana? No, yo te insisto que eso será hasta el último momento hasta que no haya se defina quien es el candidato los esfuerzos que hay que hacer para entenderse son muy pocos mientras tanto la competencia se mantendrá mira en el 2011 cuando al presidente Fernández le llevaron dos millones de firmas para que continuara y que rechazó en su discurso él decía estos dos millones de firmas lo tengo para endosarlo al candidato que elija el partido de la liberación dominicana y yo estaré al frente no eligió a nadie para apoyar el que gane de los que están compitiendo a ese apoyo creo que es lo más sensato porque es como arriesgarse nunca es bueno que un jefe de estado por ejemplo eche una tenga una diferencia con otro compañero de partido y pierda en el 2007 danilo acuñó una frase que quedó para la historia me venció el estado en este caso pudiera el estado vencer a leonel fernández bueno de alguna manera esa frase podría aplicarse a la etapa anterior a la de la reelección y sin embargo no se pudo porque hay un pueblo convencido de 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 algo y si danilo no pudo que tiene el dragón más fuerte no creo que un tercero pueda pero no pudo bajo esa modalidad aquí hay un escenario distinto pero que no pero que no se desvincula del estado tampoco pero todas las encuestas dan a leonel como favorito y te voy a decir una cosa que encuestadora se utilizaría si se necesita determinar cualquier tipo de simpatía a lo interno del pld de forma institucional no eso no corresponde a nosotros quien va a establecer una medición son los que adversan a leonel leonel no está metido en esa medición es lo que de los otros compañeros el que tenga la mayoría que va a enfrentar a leonel porque obviamente en este caso el candidato va a ser el leonel y te iba a decir algo hay una nueva regla de juego que está en el nuevo régimen electoral y en la ley de partidos esa regla de juego le es muy adversa a un candidato nuevo a un precandidato nuevo porque le quedan 60 días en esos 60 días deberá recorrer el país darse a conocer no se pueden poner afiches no se pueden poner anuncios de televisión ni en la prensa lo que quiere decir que tiene que ser la radio no se puede no se puede tampoco entonces tiene que ser un contacto cara a cara y darse a conocer en tan poco tiempo no es tan fácil yo pienso que a quienes menos favorece ese escenario son a los que no han tenido la oportunidad como lo leonel pero acuérdese que hay un famoso depresión la vuelta al mundo en 60 días si se intentará porque nadie dejaba de intentar lo que te quiero decir es que cambiar ese cuadro va a ser muy difícil incluso nosotros planificando las actividades del presidente Fernández después a partir del sábado cuando sea ya oficialmente precandidato estamos tratando de hacer ajustes a ver como es que va a recorrer el país pero uno supone por esto que le preguntaba Laura que una vez identificado ese candidato es el gobierno el estado contra el otro es fácil esa lucha estoy diciendo que solamente son 60 días y cambiar ese cuadro lo más que pudiera hacer es tratar insisto de que sería un error porque del momento mismo en que se vea que el ganador es Lionel no debería tratar de bajar el porcentaje con el que ganaría el proceso interno a menos que se esté pensando en tratar de negociar posteriormente en base al porcentaje obtenido por cada uno tenemos que concluir la entrevista no tenemos más tiempo pero muchas gracias por haber estado con nosotros señores despedimos a Ignacio Dittrain miembro del comité central del partido de la liberación dominicana ya veremos qué pasa el sábado a nivel de esa reunión que está prevista nos vamos a una pausa al regreso continuamos con nuestra siguiente entrevista Victorito Bisono diputado por el partido reformista y aspirante a la presidencia de la república también estará con nosotros no se lo pierdan